Bien, gracias por seguir con nosotros en Twitter. Considera usted que los juegos bélicos que regalan a los niños incitan a la violencia. Esos juegos que incitan a la violencia, ¿cuáles son? Me gustaría que los identificara, amigo televidente, con sus llamadas. Antes de sus llamadas, vamos a la calle a ver qué opina la gente común y corriente como usted y como yo, pero que la atrapamos en vivo. Vamos a la calle. Los juguetes violentos incitan a los niños a ser violentos porque la violencia viene incluso a veces hasta desde el hogar. Entonces al dejarle una pistola, al dejarle un juguete violento, ellos eso es lo que hacen porque la violencia está incluso hasta en la televisión. Entonces lo más correcto es que los padres, más que un dron, que lo que te puede costar es 3 mil al pico de peso, tú le puedes comprar una tablet que ahí ellos hacen su tarea incluso. Tú lo puedes hasta monitorear con lo que ellos bregan. Los niños ahora que les regalan pistolas y tú lo ves como ellos ponen la cara, o sea, incitan a la violencia. Por eso yo observo que es mejor comprarle carritos, muñecas, cosas sanas a los niños. Si tú le consigues una pistola de bolita a un niño y comienzas a estar tirando, ves la pistola del papá y así mismo puedes tirar también. Si tú le das una pistola desde pequeño, lo está insistiendo a que sea mayor de edad, a que tenga pistola, usar armas de fuego. Con 70 delincuencias en este país, pues lo mismo. Yo reconozco que la violencia llega por casa. Si en su casa lo que dé violencia, eso también ellos van a aprender. Mejor se debe comprar juguetes educativos. El niño pueda sacar proveedores de la niñez y ser alguien importante en esta vida. Ahí está la gente, hay un consenso, hay un consenso de que es verdad que los juegos bélicos incitan a la violencia. Ahí, sin embargo, desde las instancias gubernamentales, estatales, hay que propiciar también un pacto de no agresión económica contra los padres. Porque hay que ver que estos jueguitos bélicos, esta pistolita, esta ametralladora, son las más baráticas. Son mucho más baratas que esos juegos que idealmente quisiéramos entregar a nuestros hijos, a los nietos, a los sobrinos y todo lo demás. Entonces también desde las altas instancias, desde el mismo estado, estamos agrediendo a la población. Hasta desde ahí se agrede a la población porque no propiciamos, no le damos la facilidad a los padres a través del abaratamiento de los precios de estos juegos educativos, estos juegos instructivos que tanto necesita la niñez dominicana. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Quién allá? ¿Desde dónde? Oye, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Sí. Hola, Ambiori, la de suma de aquí, de Ben Sánchez, la puede. Adelante, Ambiori. Mira, considero que tú tienes razón, realmente hay muchos juegos educativos, como el de ajedrez, pueden ser útiles para la juventud. El problema está básicamente en las familias. Sí. Y claro está, el gobierno tiene que tomar calta en el asunto para que las cosas sean mejores a nivel de mi país. Sí, señor. Y Dios te bendiga por tu buen programa. Cómo no. Muchas gracias, Ambiori, por tu llamada. Esos playstations, señores, ¿eh? Cargados de violencia, de agresividad, de coraje, de sangre, cortando cabezas, cortando piernas, agrediendo al prójimo. Y cómo, y cómo no vamos a tener una generación violenta. Cómo si la estamos propiciando desde el hogar, desde el mismo hogar, desde el seno de la familia estamos propiciando la violencia. Y luego entonces le pedimos a la policía, le pedimos al organismo de seguridad, le pedimos a fulanito, a Perencejo, que disminuya a las instancias. Pero ¿y cómo? Si nosotros mismos estamos propiciándola. Por eso es que tenemos que poner de nuestra parte. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Hola. Aló. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde Santiago. ¿Quién allá? Rosa. Adelante, Rosa. Sí, mira, yo estoy, o sea, es una denuncia que estoy denunciando. Sobre las instancias infantiles, porque no nos pagaron el sueldo 14, no nos lo dieron, ahora las regalías. El sueldo 13. Para que se ponga eso, el presidente. ¿Estancias infantiles? Sí. ¿Cuántos hay afectados allá en Santiago? Todos, más o menos, dame un número. Todos, todos. ¿Cuántas instancias infantiles hay allá, estancias? Seis. Seis estancias infantiles. Me das una, más o menos, una ubicación específica, porque quizá algún grupo le dieron a otro, no, más o menos. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué parte hay allá? Sí, en Pekín. Pekín, Santiago, Pekín. ¿Quién dirige eso allá? Mucho se llama Joan. Joan. Sí. Cómo no, está bien, vamos, adelante. La gente, la gente de las estancias infantiles, por favor, ayúdenme esa gente, denle su sueldo 13. Si no, entonces, vamos a tener que, llámenos esta noche la gente de las estancias infantiles, a las 11 también, ya, vuélvanos a llamar esta noche. Vamos a seguir, dándole duro a eso. Saludos, buenas. Hola. Buenas tardes, bendiciones para todos. Buenas tardes, le habla usted al país, ¿quién nos habla y de dónde? María Mercedes, del kilómetro 22, Autopita Duarte. Los juguetes bélicos es el tema, que incitan a la violencia o no, ¿usted cree que no? Sí, claro que sí, y la violencia viene desde el hogar, como tú comentaba ahorita. Sí, señora. Los mayores educadores son los padres, porque es el que se viene tomando el mayor ejemplo, y toman parte también la comunidad. Claro que la escuela también influye. Una cosa que quería preguntar era, ¿no tiene ninguna opinión sobre la niña desaparecida, Perla Maciel? Todavía. Los metros 22. Todavía, y se ha ofrecido una cantidad de dinero para el que dé su paradero. Me dice José Ramón que hay dos personas detenidas, con tres meses de medida de coerción que le han impuesto, pero la niña no aparece. La niña no aparece. Gracias a usted por su preocupación. Vamos a ir ahora la aparición de esa niña. Cómo no, por su preocupación. Miren, gracias, un abrazo. Ahí están en pantalla los diferentes juguetes que pudiéramos darle a los niños, que no tienen que ser, ¿cómo se llama? Pistola, que no tienen que ser bélicos, que no tienen que ser metralleta, que no tienen arco. Bueno, hay un sinnúmero de juguetes, que quieras o no, que se han comprado, se les llevan a los niños con la mejor intención del mundo de entretenerlos y lo demás. Pero, lamentablemente, lo que hacen es deformar, deformar esa criatura que en edad temprana busca y necesita algo con que entretenerse en sus momentos de ocio. Y entonces, si le damos, mírenla ahí, por ejemplo, miren esas muy bolitas, muy moderna, y la denuncia que hay de esas pistolitas que ahora tiran unas bolas. Hay unos cuantos niños, 15 niños con los ojos lesionados que han estado en los hospitales, que disparan dardos plásticos en forma de bolita. Entonces, aparte del daño físico y también la distorsión, la deformación emocional en el niño que los recibe y que, lamentablemente, disfruta de ellos. Christian Félix dice que sí, que estos juguetes, como las pistolitas y otros, incitan a la violencia, pero también las películas y las novelas. Entonces, ese fenómeno, eso hay que ponerlo más o menos, hay que estudiarlo aparte de si las películas, si las novelas, porque en otros países yo no entiendo, no sé de este fenómeno. En Japón, por ejemplo, usted ve en Japón, eso es un mar de violencia a través del cine japonés, la televisión japonesa, todo ese karate, sangriento y todo lo demás. Sin embargo, es una sociedad muy civilizada la de Japón. ¿Por qué? Porque ha sido educada, ha sido formada. O sea, cosas que están claras que es para entretenimiento puro y simple. Aquí no, aquí lo que vemos en la televisión lo queremos incorporar a la vida real. ¿Verdad? Porque nos dejan así, nos dejan al abandono, vean eso, tiren, cómanse esa basura, cómanse esa chatarra. Pero, películas y novelas forman parte de nuestro diario vivir, ya no simplemente como algo para entretenernos, sino para incorporar a nuestro sistema de vida, llevarlo a la calle y llevarlo a cada acto de la vida cotidiana que tenemos. ¿Entienden? Lo hacemos nuestro. Entonces, usted ve cómo se traspasa esos actos de narcotráfico, esas acciones de narcotráfico, de delincuencia común, delincuencia al más alto nivel, cómo las vemos a diario reflejadas y denunciadas en los periódicos, en los medios de comunicación. La novela violenta, las narconovelas, las películas, los muñequitos violentos forman parte ya del ADN del pueblo dominicano. Alguien tiene que parar esto. ¿A quién le reclamamos? Si a los que quisiéramos reclamar le nos dan la espalda. No ponen atención. Es como si dijeran, esto no es asunto mío, lo mío es otra cosa. ¿A quién? ¿Qué vamos a hacer con este país? Hay tantas cosas que enderezar en este 2016. Pueblo dominicano. No sé si decir optimista o pesimista, si declararme optimista y pesimista. Estamos empezando un año. Vamos a ver, vamos a seguir aportando ideas, soluciones, propuestas. Vamos a ser propositivos, a ver si nos hacen caso un día y transformamos esta sociedad que está tan perdida, tan huérfana y tan degenerada. Nos vemos esta noche. La línea de contacto, por si quiere denunciar algo, no le dio tiempo, por ejemplo, de denunciarlo ahora, pero lo quiere denunciar esta noche, pues llame ahora al 565-3737 y desde provincia, si nos llama desde provincia, 1-809-200-0037. Gracias por estar con nosotros, les dejo con Famosos Insight.